Este es un mensaje para gente que realmente ama a Dios, busca a Dios y es sincero con Dios. Esto no es una regla moral para el mundo, por dos motivos. Porque el mundo no puede cumplir y no quiere cumplir. ¿Me explico? Alguno podrá querer y no poder, cosa que a lo mejor te ocurre, gloria a Dios, porque el querer pone Dios. Pero si a vos no te interesa un bledo luego cumplir estas cosas, entonces luego no estás en nada. O sea, estás fuera de Dios. Estás muerto en tus pecados y a vos no te interesa ni un mínimo seguir las reglas morales de Cristo. Y esto lo digo con todo respeto porque hay mucha gente que allá afuera cree que es cristiana, que es de una religión, que se baila del cielo. Pero hablo a los que creen eso, pero no viven una vida de acuerdo con los valores morales. Por ejemplo, no se puede ser cristiano y estar a favor del aborto, por ejemplo. Por darte nomás, ya que eso es un tema muy… no se puede, es incompatible. Uno tiene que decir, bien nomás, yo ya no soy más cristiano, ahora soy abortista. Punto. Respetamos, todo bien, no le vamos a mandar matar por ello. Pero que sepa que no es cristiano, que sepa. Uno no puede ser cristiano si estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. No podés, podés decir, bueno, que tengan sus derechos civilmente, no podemos obligar a nadie a tener nuestros valores morales. Está bien, yo también creo eso, está perfecto. Uno no puede imponerle a nadie su fe, pero no puede decir, yo ya estoy de acuerdo, esto no está mal, el amor es para todo. No, el amor es un hombre y una mujer delante de Dios y eso forma en un hogar. Porque si no, eso es arcaico, retrógrado. Quiero decirte, no sos cristiano, aunque te vaya todos los domingos a misa como lugar, aunque vaya a una iglesia evangélica, aunque no te vaya a ningún lugar, pero diga, yo creo en Dios y Dios me ama. No, el Dios bíblico dice, no puedes salir agua dulce y salada de la misma boca. No puedes ir a estar conmigo y estar en contra de mi palabra. Es indivisible Cristo y su mensaje. Uno puede decir, ama a Cristo por su mensaje, así nomás no costa. No, imposible, no llegas.